Hi babies, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, estamos en el Pride 2023 Sí, regresamos y oigan, vengo a darlo todo Así que vamos a buscar estos grandes outfits de gente despampanante Los outfits interesantes, la inventadez, todo lo que se tenga que dar Vamos a ver qué nos dice la gente y pues ya, a disfrutar de este Pride Nos encontramos con... La diva de León, bebés Desde León, Guanajuato ¿Con quién vienes? Cuéntamelo todo Yo sola porque no quiero estorbos Ay no, eres bien atrevida Ay sí Eres bien atrevida Oye hermana, ¿a qué vienes de esta marcha? Pues a buscar viejos, niña Yo soy una chava decente Sí, ¿verdad? Una chica, yo fíjate que yo para encontrar el amor sí le batallo Porque también las bonitas batallamos Se sabe ¿Qué? Tengo la maldición de ser bonita y de que los hombres crean que solo quiero jugar con ellos La asusta de la fe a la bonita la desea Así va Es cierto Es cierto Porque nosotros estamos exquisitas Exquisitas Yo por las que no Con permita Si no estoy, yo me siento ¿Cómo decidiste tu outfit hoy? De la Barbie ¿Y entonces te viniste de Barbie? Y ajá ¿Gastaste mucho en tu outfit hoy, hermana? Barbie embarazada ¿Qué? Ay, qué perra ¿Cuántos meses de embarazo? Ay, pues ya no me acuerdo, hermana ¿Cómo que no, hermana? Ya tengo años de embarazada Ya se te murió el bebé, yo creo, ¿no? A ver, hermana, pues ya son nueve ¿Cómo que no sabes cuántos meses? A mí sí me dice que va a salir con bastón Pues ya, tengo, mira No sale Ay, hermano, eres muy perra Eres muy perra No más patalea, yo creo que son los El gas ¿Ya patalea el bebé? Ajá, es el gas Sí, sí Yo digo que es una pata Yo quiero escuchar al bebé Yo quiero escuchar al bebé Ay Epa, esa es mi piernita Ya lo escuché Dice, dijo Mamá, te amo Dijo Ay No, dijo Te dio unas palabras el bebé Vamos a ver si las dice Dijo Mamá, testa Ay Ay, Dios ¿Puedes modelarnos el outfit, hermana, por favor? Ay, por favor El aire de la rosa de Guadalupe El milagro El milagro A lo mejor ya van a ser Ay 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 Eres muy perra Y me diviertes Y quisiera que le dieras un mensaje A la gente que tanto critica en redes sociales Ay, que no les importe cómo estén Como lo que digan Lo que sientan Porque a la gente nunca se le va a dar gusto Nunca chula Nunca preciosa Y No, pues siga como Si no están sexys Siéntanse sexys No, pues Como la diva Así es Claudia Pues ya estás, hermana ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque yo quisiera que te siguiera la gente Sí, en todas las redes Diva de León, Guanajuato En todas las redes Habidas y por haber Eso Claudia Pues yo me voy con mi nueva mejor amiga Diva de León Con permisa Ah, tras perra Tras perras Adiós, bebé Ya me mojé Te amo, un buen Quisiera que me contaran ¿Qué se esperaron para venir así de sus outfits? Motomamis, Aesthetics ¿Qué son? Pues yo entre una mezcla de todo ¿Tienes algo que pudieras quemar la de ella? Que te cuentes de una experiencia Ay, no ¿Tú sí? Yo tengo muchas cosas A ver, darte una, una ¿Queremos una? ¿Una que no pueda quemar? No sé, una Híjole Un día le bajó al fuckboy a su mejor amigo Ni Teresa se atrevió tanto Fíjate, pero ella con lana Bastante Ella con lana ¿Y valió la pena? La verdad sí, el mejor polvo de mi vida Tú cuéntanos de qué vienes Pues yo, el exhibicionista Como siempre Sí, a gusto Natural ¿Para qué le ponemos etiquetas a la verdad? Claro Pues sí Y que la gente soporte Porque van a decir A eso van A eso van y se exhiben Diles algo Respóndeles A eso vienen A eso vienen perras No, para las que nos critican Soporten Ni modo A eso debe de venir uno A pasársela súper padre A posar cuerpo, rostro Claro ¿Todo? ¿Concepto? Todo 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 es Sí ¡Uh! Modélenos sus outfits Déjenme quito de aquí ¿De qué va tu outfit? Tengo un single de Guillermo Luna Ajá Y pues mira ¿Qué opinas? No, pues está bien Hace mucho calor Digo, si yo pudiera Estaría igual que tú En estos momentos Pues vamos Pues modélenos tu outfit, por favor Que me cargue este hombre ¡Ay! Que se haga A mí no me importó Que me hayan sacado la muela Si tú quieres sacarme Este De la soledad De la soltería También se te agradecería Mira, ahorita andamos solteros Así que Tú dices Pues ya Yo te he dicho que sí Hace mucho Pero tú no quieres No quieres O sea, yo te he dicho Que me pongas un departamento Y también te aferras A que no Pues vámonos Mira, yo vivo aquí cerca ¿Sí? Sí Ah, bueno, pues ya vámonos Oye, descríbenos tu outfit Lo hice en dos días ¿Los cuernos ya te los habían puesto? Ya, ya, hermana Hasta traes cuatro, mira Cada uno representa Las veces que me han puesto Y nada, por pura casualidad ¿Tu novio trae cuernos también? Pero no físicos ¿En qué te inspiraste para venir hoy así? ¿De qué vienes? Vengo según en Barbie Primera generación ¿Y quién te acompaña? Vengo, veo ¿Quién eres tu hermana? Muchos felicitaciones Ah, ya me pueden encontrar en Instagram Como BabyBodyDrag Yo soy su hija La más chiquita A ver, mira Ya vino a hacerse publicidad Yo vino a hacerse publicidad En familia ArrobaVioleta Y un bajo silvestre Eso Y pues denlo todo Nos puedes modelar su outfit ¿Tú quién eres? Bueno, yo soy Sadamir de Xireh Vengo de Texcoco ¿Quién? Sadamir Bueno, dime Amir Amir, mejor Amir, sí Se ponen hombres bien complicados ¿Qué dudes eso? Un plato te lo veo Cuitláhuac Cuitláhuac Cuitláhuac, la reina de Texcoco ¿Cómo te quedaste? Me he hecho En Texcoco Empezamos la escena del drag hace poquito Hace un año Pero acabamos de cumplir un año Texcoco Queens Ahí sí, ganos Arroba Texcoco Queens Y pues ahí andamos corriendo A ver, ¿cuándo nos vas a visitar? ¿Cuándo? Se antoja, ¿verdad? Se antoja enseñar, Lesslie ¿A que no se pongan hombres c*****? Empezando por ahí Empezando por ti El mío sí es más fácil, el mío es harina ¿Harina? ¿Horra que harina? ¿Horra que harina? ¿De trigo? Se antoja más que ir una pendeja Pero bueno, cambio hermana porque no le gustaba Ay no hermana, luego les ponen unos nombres de nacimientos feos y luego de dragas más feos todavía Es que Andrik Es que Mauricio ¿Qué? ¡Escándalas! ¿Cómo son? ¿Tú eres la madre de Texcoco? Sí A la otra Ella empezó el dragón ¿Tú eres como la mamá bride de Texcoco? Más o menos Sí, así de hecho ¿Rubol, verdad? ¿Rubol de Texcoco? ¿Rubol de Texcoco? ¿Rubol de Texcoco? Sí Por pelona Ay, me encantó Pues denle un tip a las churpias Pues no sé, primero que le echen ganas que se atrevan Hay muchos que no se atreven Que se atrevan Que no importa que si se te despega la peluca poquito Que lo que te diga, bebé Porque así empezamos todos Todos empezamos mal No soy la mejor, nadie es la mejor Todas vamos empezando Que se atrevan Y si no se atreven, mira, nunca lo van a hacer Eso ¿Y tú? Pues sí, que le echen ganas Yo llevo, ¿qué? Medio año de hacer drag apenas Y este, es complicado, pero muy bonito Y que le echen ganas ¿Quién las manda? También También Acá por adivinita Estudien Estudien Carreras buenas Diseño gráfico, por ejemplo Estética Unitex Estética Unitex Pues mándenle saludos a la gente Sí, pues Ay, pásale buenas tardes Pásale, adelante Pásale, adelante Compren, compren No hay cover, no hay cover No hay cover No hay cover No hay cover Ay, sí, va Ay, ay, saluda, saluda Ajá, ya sé Oli Sí La bandera, pendeja Tú no Saluditos a todos los seguidores Aquí de Damián Un saludito para que se suscriban Para que lo sigan Y pues también de paso Que nos sigan a nosotras Entonces ¿En Texcoco en dónde? En Texcoco Arroba Texcoco Queens Eso En el bar Alexandros Es nuestra casa Nuestra mansión Eso Voy en el drag local Oigan, ¿en qué se inspiraron En sus outfits? Pues a mí mismo nada más Dije Me pongo un short Me pongo cadenita Ay, short el tuyo Vienes como en rebelde Ándale Como en secundaria técnica Ajá Por lo que no viví en la juventud Ajá Yo creo Pues mira A mí me gustó El tema de la falda Me agrada el tema de la falda Y nada más Le puse a los colores Y pues ya la gargantilla Con las maripositas Para que no se vea tan gay Y a dónde Ah, dígate Que me acabo de enterar Que son pareja de 23 años ¿Cuál es la clave del amor? Digo La libertad Y la lealtad Nada más Como si estas cosas pasaran ¿Con quién no estamos? Lord Voldemort Ha vuelto Voldemort te ha vuelto ¿Y a poco si eres Lord Voldemort? Sí, aquí tengo la varita ¿Qué? Aquí tengo la varita ¿Y haces encantos o no? Te encantaría con Una alofomora Para que me abras tu corazón O otra cosa ¿Qué? Las puertas de mi casa No, las puertas de mi casa No ¿A qué se dedican? Yo pues soy Baby Drag Yo soy cantante Y hago teatro Cuéntenme de sus outfits Pues yo me lo puse nada más Porque dije Se ve bonito Se ve putón ¿Pudeza que vienen? Pues más que nada Para marchar por los derechos Que todavía somos un sector vulnerable Y por la otra que vengo Es para verme bonita y perra Pues a ponernos en alto ¿No? Porque pues Todavía seguimos con bullying ¿No? A que nos acostumbren a vernos Pues ya modelenos sus outfits Estamos con... Tauti Guzmán Claro que sí Latra Pito A ver qué es Mujer Ahora vengo de mucama Pero más fina Ya evolucioné Ya hay patrocinador Ya hay patrocinador Ya lo vi Ahí está el patrocinador Ahí está el patrocinador Porque yo vi Yo a esta niña la conocí Cuando ella estaba descalza Hoy ya trae bota Este... Me conociste plana Me conociste plana Y mira Ya crecieron las niñas Ya van a la universidad Hasta le cambié el ojo azul Con eso les digo todo Qué perra Oye hermana ¿A qué vienes de esta marcha Este año? Vengo a divertirme Claro que sí Y también a dar visibilidad A las chicas trans otakus Así como lo soy yo Para que se hagan valer Nuestros derechos Claro que sí Eso A ver si eres muy otaku Este... Dime Onichiwa La verdad es que no sé Qué significa Es así ¿Eso qué es? Mayate Ponte atrás por favor No sé qué dijo Pero miente Dale, dale, dale A ver si iba a decirlo otra vez ¿Cómo es? ¿O tú puedes decir? A ver si iba a decirlo Omae guamú Y sindero Modélanos tú Este es tu pasarela Mándale un mensaje a la gente Pues les quiero decir Que se diviertan Hoy en su día Porque sí Es una fiesta Para nosotros Para nosotras Y para nosotres Aquí estoy Yo existo Y las leyes También son para mí Eso ¡Ánima! Oigan ¿A qué viene en esta marcha? ¿Y por qué vienen vestidas así? Venimos muy cómodas Muy queer Y venimos como cada año Pues uno tiene que venir A levantar la voz Si no viene uno A exigir sus derechos ¿Quién lo va a hacer? Entonces por eso andamos aquí Como cada año ¿Algún mensaje a la gente? Que se amen Que se acepten Que sea quien quiera ser Que no tengan prisa Que todo llega Ustedes tranquilos Y ustedes disfruten el proceso ¡Hola! Desde el abismo ¡Tras! ¿Y? ¿Cómo? Del abismo y el cielo ¿Quién eres? Diosa Centauro Diosa Centauro ¡Hora! ¿De dónde vienes o qué? Venimos del norte De la República De la Torre de Coahuila Fíjate Con amor ¿Así son allá? Dramáticas Extravagantes ¡Eso! ¿Un mensaje Que le quieras dar a las churpias? Pues que convivan Sanamente Y que disfruten el día Respetándonos cada vez ¡Eso! ¿Puedes modelarnos Tu outfit, hermana? 10 segundos más tarde Oye, cuéntanos Orestes Mucha pluma ¿Qué eres? ¡Gay! ¡Gay! Bueno Pertenezco a un calpulli Un calpulli es donde Pues se portan dichas vestimentas Que todavía tratamos Como de conservar Lo mexicano Este No se discrimina La cultura Tiene diversidad Y la diversidad Tiene cultura En este caso Yo quise venir hoy A compartir Pues el traje Te muestran Tu outfit Modelanos Y a seguir luchando ¿No? Dicen que ya ganamos Pero pues todavía hay mucho camino Por recorrer Porque Pues luego te juzgan en el metro Por venir Hasta emplumado Hasta maquillado O sea Todo les afecta Cada quien que viva su vida Hasta lo que no comen Les da diarrea Viven y dejen vivir Punto Así de fácil Vivan y dejen vivir Estamos con Esmeralda Y con Julián Pero quisiera que le contaran A la gente que es Y de que trata Lo que ustedes están haciendo Pues nosotros ofrecemos Atención psicológica Bajo costo Con enfoque en sexualidad En género Y esto es para que sea accesible Para todos Y todes Trabajamos con Rocío Que es la que se encarga De trabajar Toda esta parte De la terapia bajo costo Y justo es importante Que el servicio se difunda Para que continúe Siendo a bajo costo Y sea accesible para todos Bueno y seguimos En nuestras redes sociales Arroba Previene Ahí subimos Post de información Y todo lo para estar Como al tema Al tema Ya no vamos a preguntar Porque no quiero Darme con la duda Rocío no tiene nada que ver Con un tema político No No Ah lo pregunta Porque le van A mi no me van a decir Que soy bien vendida No esto no voy a parecer Publicidad para una campaña política Por favor digan Que esto es Que algo sin fines de lucro Y asociaciones Es una organización civil Si es una organización civil Sin fines de lucro Y todo es en favor De todes De esta comunidad Y de todas las comunidades Eso Bueno pues ya Muchas gracias Ahí está Ahí está el contacto Y si alguien quiere ir a tomar terapia Ahí está Terapeando Y viva el amor Viva el amor Viva la libertad Viva la equidad La igualdad Del respeto Y todo lo que tenga que hacer Del lado positivo Venga 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 Hello Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás hoy? Estoy bien ¿Cómo estás? Bien Sí Me también Estoy bien Oh You're so Very handsome Gracias Yes Where are you from? Estados Unidos Estados Unidos Do you have boyfriend? I don't have one How do you like How do you like men? How do you like men? How do you like men? Oh everything All over Oh my god Thank you Búscame en internet Amigos Eso es todo por el video de hoy Espero que se hayan divertido Con el Pride 2023 Yo la pasé increíble La gente estuvo brutal Por favor no se les olvide Darle like Compartir Comentar Cuál fue su parte favorita Yo me voy a seguir la fiesta Vamos a seguir marchando Y nos vemos el siguiente año Un beso Un abrazo Cuídense mucho Y adiós Bye 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 Bye